Próxima presidenta a partir de las elecciones del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid, querida Isa Parner. Al presidente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, a Pío, así como a la secretaria general y sobre todo a todos los compañeros de la candidatura, que tengo el honor de cerrar, pero que nadie se engañe, que nadie se engañe. Tengo el honor de cerrar, pero no descarto salir. Que nadie descarte que después de esta campaña electoral con Isabel a la cabeza, incluso el número 136, que no es el número mágico, 69, pueda salir también como diputado del Partido Popular. Y no puedo empezar sino, como lo suelo hacer en las campañas, dando la primicia. Hoy quedan 34 días para que Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular ganen las elecciones de la Comunidad de Madrid. Hoy quedan 34 días para blindar frente al sanchismo el modelo de libertad que es la Comunidad de Madrid. Hoy quedan 34 días también, porque esto es un tres en uno, para poner fecha de caducidad a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y para que esto sea el trampolín para que Pablo Casado sea presidente del Gobierno, en beneficio de España y de todos los españoles. Pero como es un tres en uno, hoy quedan 34 días para que, gracias, presidenta, por haber sacado a Pablo Iglesias del Palacio de la Moncloa, agradezcamos a los maileños que Pablo Iglesias no va a volver a Vallecas, no nos va a volver a tomar el pelo, no va a volver a engañar, no se va a volver a aprovechar de la gente, como él decía. Hoy quedan 34 días para formar ese Gobierno estable, para consolidar ese modelo alternativo al del Gobierno de la Nación en estos momentos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillamente, tirando de los mismos valores, los mismos principios, las mismas convicciones que han posibilitado que, después de 26 años de Gobierno en el Partido Popular, en estos momentos seamos un modelo de libertad, en el cual son los ciudadanos los que eligen el destino, los que eligen dónde quieren ir, los que eligen dónde quieren llegar. No somos nosotros los que queremos decidir por ello, somos nosotros los que queremos darle los instrumentos para que así pueda ser. Y es muy importante, es muy importante estas elecciones, pero tenemos la mejor candidata posible. El otro día, Isa, me decían en una entrevista algún consejo que yo te daría. Yo dije que ninguno, que yo no le puedo dar ningún consejo a Isabel Díaz Ayuso. Pero como me insistieron, te diría simplemente, sigue siendo como eres. Sigue siendo la misma Isabel, que cuando fue nombrada candidata al Partido Popular, no ha habido en la historia reciente ni una política española que haya tenido que soportar los insultos y las descalificaciones que tú tuviste que soportar. Sigue siendo la misma Isabel, que después de las elecciones de 2019, fue capaz de poner de acuerdo a los tres partidos del centro-derecha para conformar un Gobierno en la Comunidad de Madrid. Cuando unos no querían mirar a los otros, cuando los otros solo querían la foto con los unos, la única que miró a los madrileños y garantizó que hubiera un Gobierno de libertad aquí, fuiste tú. Tres meses te costó. Esta vez te va a costar bastante menos, ya te lo digo. La amplísima mayoría que te van a dar los madrileños hace que te vaya a costar mucho menos. Pero fuiste la única que durante los dos años que ha durado el Gobierno de coalición ha sabido en todo momento afrontar la crisis más dura que hemos tenido que afrontar en nuestra historia reciente aquí en la Comunidad de Madrid, bajo un aluvión y una avalancha de insidias, de mentiras y de descalificaciones. Por tanto, mi único consejo a mi partner, a Isa, es sigue siendo tú misma. Y haz la campaña que los madrileños se merecen. Ya sabemos que la izquierda tiene una particular forma de pedirle el voto a los madrileños, insultándoles. A lo largo de los últimos días hemos escuchado que el marido de la ministra de Igualdad decía que en Madrid somos homófobos. La mujer del exvicepresidente del Gobierno, que en Madrid las mujeres pasan peligro, no será ella que está protegida por diez guardias civiles. Mónica García, que esto es una ciudad de borracheras y que esto es una ciudad de borrachos. Al mismo tiempo que le dicen a los hosteleros que tienen que cerrar sus locales porque hay algunos que incumplen la normativa. Y nosotros le decimos a los hosteleros, a los comerciantes y a todo aquel que quiera sacar su vida adelante que aquí tiene a los mejores socios, que aquí tiene a 136 personas que desde la candidatura al Partido Popular de la Comunidad de Madrid van a hacer todo lo posible para que puedan seguir adelante con sus vidas. Para mí es un honor y que sepas que todos los alcaldes y los portavoces, como ha dicho Carla, en todos y cada uno de los 179 municipios ISA te vamos a llevar en volandas. Te vamos a llevar a la Puerta del Sol nuevamente con esa mayoría amplia que necesitamos para tener el Gobierno estable que merecen los madrileños. Ese es nuestro compromiso y ese es el compromiso del equipo que aquí tienes. No, 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 no.